Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Varela y esta canción va dedicada a todos los amigos de Santa Rosa. Víctor Roca Producciones Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi floreta! ¡De mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi floreta! ¡De mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi floreta! ¡De mi corazón!